Bueno, vamos a ver. Yo lo que quiero es que haya un gobierno estable, fuerte, que cambie las políticas, que empiece a rescatar personas, que luche contra la corrupción, que cambie el modelo económico desde un punto de vista sostenible. Eso es lo que desde el principio hemos planteado. Y ahí hay 55 diputados y diputadas que forman un bloque estable, que puede aprobar presupuestos, que puede aprobar estas políticas y que puede formar un gobierno de políticas alternativas de verdad. Y hay, dentro de esos 55 diputados y diputadas, 32 que tenemos un programa muy parecido en las propuestas y que tenemos mucha sintonía en las propuestas, y hay otros 23 que tenemos muchas coincidencias, pero menos sintonía, digamos, en los programas electorales. A partir de ahí, ese es el bloque que conforma la estabilidad y es el que la gente ha querido. Yo estaba escuchándoos ahora. Es cierto que Compromís y Podemos no hemos concurrido juntos a las elecciones. Eso es verdad. Y formamos esos 32 diputados. Pero también es cierto que ese bloque de 55 tampoco se ha presentado junto a las elecciones para desplazar a la lista más votada, que es del Partido Popular. Luego, por el mismo argumento que nosotros planteamos desde un parlamentarismo como el nuestro, que es que cuando no hay mayorías absolutas se buscan los acuerdos y se buscan los consensos, por el mismo argumento que Alberto Fabra no va a gobernar y no puede gobernar porque no tiene los apoyos suficientes, pues dentro de estos 55 diputados digo yo que también será importante tener en cuenta la opinión de los 32 frente a los 23. Pero en cualquier caso, yo sigo empeñada en decir lo mismo que dije desde el primer día. A nosotros nos importa el qué. Tenemos puntos irrenunciables en el qué. Pero desde el principio yo planteé que el tema de la presidencia no era algo irrenunciable e innegociable. Otros no han hecho esto. Otros han planteado desde el minuto cero que lo único importante era la presidencia y que además era innegociable. Yo sigo dispuesta a hablar con todo el mundo, a hablar de todo lo que quiera y se ponga encima de la mesa y desde luego a no establecer a priori ningún tipo de línea roja que impida el diálogo y que impida esa amabilidad que nos tiene que caracterizar también en este diálogo. Mónica, es verdad que Compromís y Podemos suman más que el Partido Socialista de Valencia, pero el Partido Socialista de Valencia tiene una baza. Sumo más con Ciudadanos que vosotros. Es decir, PSOE-Ciudadanos suma más que Compromís-Podemos. Y además Alberto Fabra ya sabes que ha apuntado ya que ellos se abstendrían con tal de que no gobernaseis. Bueno, yo es que estoy convencida que el PSOE no va a pactar con el Partido Popular, el partido más podrido de España. Porque, vaya, ahí no me cabe ninguna duda. Yo estoy convencida que habrá un gran bloque que es el que da estabilidad. Porque sí, es cierto que Podemos y Socialistas suman más, perdón, Socialistas y Ciudadanos suman más que Podemos y Compromís. Pero también es cierto que no forman 55. Y 55 es lo que da un gobierno estable, mayoritario, con una estabilidad parlamentaria para toda la legislatura que nos garantiza un trabajo tranquilo, pero profundo en los cambios que tenemos que llevar a cabo.